Diecisiete años contados Llegaron los federales a ver que había sucedido Gritaba Alicia Fernández, mataron a mi marido Pero si me dan refuerzo, les entrego al asesino El capitán les ordena a cinco del pelotón Acompañen la señora y traiganme a ese matón Si les hace resistencia, mátenlos sin dilación Llegaron los federales a la hacienda El Platanal Les dice Alicia Fernández, ahí tienen al criminal Preparen muy bien sus armas, no se les vaya a escapar Flores ya se ha dado cuenta, que lo venían a prender Prepara su treinta treinta, pa' poderse defender Pero a Alicia le dispara, y así lo vieron caer Ya con esta me despido, ese es el fin de la historia Aquí termina el corrido, de Flores y Juan Bedoya Y Alicia, Alicia Fernández, que Dios los tenga en la gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!